Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. ANSES adelantó las fechas de pago y un grupo de jubilados cobrarán antes en junio. Además, el importante cambio en PAMI que modifica la forma de hacer trámites. Y finalmente, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, brinda información importante para jubilados y pensionados. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, compartí información importante para jubilados y pensionados. Escuchalo. Vamos a hablar con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que como siempre nos trae la situación de las y los jubilados. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? Qué gusto poder saludarte. Bueno, vamos a hablar en particular de lo que va a pasar con los saberes en el mes de junio. Sí, porque los jubilados no solo no les dan plata ni les dan salud, sino que a su vez les incorporan una enorme confusión. Nunca van a saber, horas antes de tener que percibir su haber, qué es lo que cobran, cuánto cobran. Y bueno, esa confusión no es casual. En realidad es que cada vez se le paga menos. El gobierno nacional sigue licuando los saberes de los jubilados con la connivencia del resto del sistema político, que es absolutamente silente. Hace cuatro meses que están discutiendo, cual si fuera la fórmula de Coca-Cola, qué fórmula de reajuste se irá a aplicar. Ya hay cuatro proyectos en comisión. Y sigue, como decíamos, el decurso de este brutal ajuste que se hace sobre el sector de jubilados y pensionados. ¿A qué estoy refiriendo? En el mes de junio se va a aplicar, porque está vigente el decreto del Poder Ejecutivo, el IPC exclusivamente para el reajuste de haberes. Ese IPC, precios consumidor, inflación para el común de la gente, va a ser del 8.8%. Recordemos que es el equivalente del IPC del mes de abril. Por lo cual, ¿qué nos encontramos con el sector mayoritario de jubilados que reajustan sobre ese guarismo? Y que a su vez tienen un bono que es el mismo bono de 70.000 pesos que se pagaba hace cuatro meses. Obviamente, el que compraba con 70.000 pesos en marzo no va a adquirir la misma cantidad de cosas que compraba en aquel momento. El bono sigue siendo nominal por cuarto vez 70.000 pesos. Vamos al haber. El haber de 6 millones de jubilados y pensionados, que son los haberes mínimos, está actualmente en 190.000 pesos. Cuando se le aplique el 8.83, para ser preciso, va a llegar a peso más, peso menos, por los descuentos de obra social, a 217.000 pesos. Claro. Bien digo. Sí, Eugenio, hoy en día pensar en cubrir los gastos de un mes con 200.000 pesos es realmente, ni siquiera hacer malabares, es imposible. Es grotesco. Pero el bono que se le agrega va a ser de 70.000 pesos, decíamos, nominal, por lo cual van a estar cobrando en más respecto a lo que cobraron este mes 16.000, 17.000 pesos más, 500 pesos más por día. ¿Por qué? ¿Para qué alcanza, Eugenio, 500 pesos más por día? Ni para un yogur. Exactamente, es una vergüenza. Y habla de esa asincronía que hay entre el debate político, entre las medidas que aplica el gobierno, que es más, lo que ya reconocen todos los economistas de distinto expertise y de distintos sectores, que el gran ajuste de la economía se hace sobre los jubilados. Todos los dicen con total naturalidad. Y vos fijate que el supuesto 8.8, cuando lo llevas al quantum total, es decir, a ver, más bono, se convierte en un 5.4. Vale decir, es hasta mentira lo que implica el propio decreto de necesidad y urgencia que fija el reajuste. Pero objetivamente, tal cual lo señalas vos, y para ir en términos de lo que es la canasta del jubilado, que como siempre hablamos, era de 675.000 pesos, la publicada en el mes de marzo, con gastos de vivienda, que hoy ya obviamente superaría holgadamente los 700.000 pesos, cada vez está más distante de cubrir esa canasta. Pero mirá vos, hace seis días, el INDEC publicó un número que es simplemente estadístico de una canasta que se supone, sin gastos de vivienda, y que es muy, muy antigua, muy primitiva, la debe haber hecho el Ezarfiel, pero que señala que un adulto mayor necesita, para subsistir, insisto, sin gastos de vivienda y sin tomar en cuenta gastos, por ejemplo, de medicamentos, 268.000 pesos. Aún con esta canasta, con esta canasta antigua, simplemente estadística, prácticamente ridícula, 6 millones de jubilados en mayo están por debajo de ese número, cobraron 260.000 pesos. Vale decir que, realmente, la política, los legisladores, que seguirán debatiendo, a ver cuándo se aprueba algo, y el gobierno, que sigue haciendo su trabajo de ajuste brutal, es decir, la misma política que se empleó durante el 2023 con la anterior administración, sigue licuando los saberes, sigue cubriendo con esa licuación lo que son el déficit convertido en superávit del Estado, y los jubilados pagan ese superávit no solo con su calidad de vida, sino con su vida. ¿Qué pensás, Eugenio, a propósito del sector? Porque se habla mucho también de lo que está pasando en este contexto político, cómo eso influye en las variables económicas, y pensaba en las propuestas, por ejemplo, para la derogación de poder ingresar justamente a la jubilación si no tenés los aportes necesarios. ¿Qué pensás de eso? ¿A la moratoria? Bueno, otro tema pendiente, recordemos que el único acápice que hay en la llamada ley base en relación con la seguridad social es la derogación de la actual moratoria que permite sobre todo el ingreso de mujeres a partir de los 60 años, que es su edad jubilatoria facultativa, comprando los años que puedan deber al sistema para llegar a completar los 30 requeridos. Bueno, esa norma todavía no ha sido derogada, la ley base se sigue prorrogando en el tratamiento, pero hay algo objetivo que está ocurriendo que es que ANSES no está dando turnos para que se pueda cumplir con los requisitos y poder... o sea, si vos, para traducirlo, Eugenio, si vos hoy, por ejemplo, quisieras acceder a una moratoria más allá de que todavía no está vigente la modificación, no podés, porque previendo lo que puede llegar a pasar con la eventual sanción o mejor dicho derogación de la moratoria previsional, no están dando los turnos, no les permiten a las personas avanzar con esos trámites. ¿Cuántos vos de todos los jubilados para entender también, como vos decís con la asistencia que vos haces directa, de todos los jubilados que vos atendés, que los escuchás, que les respondés sus consultas, que intentás ayudarlos, los cuantos de ellos pudieron acceder a la jubilación a partir de sus aportes en tiempo y forma y cuántos necesitaron esta moratoria para poder acceder a la jubilación? Mirá, el espectro que iba a cubrir esta moratoria cuando se votó, que debo aclarar que la propia ley tiene su momento de extinción en marzo del 2025, vale decir que de hecho no hace falta derogarla anteriormente, pero al margen de esto, lo que iba a cubrir era un universo de alrededor de 800.000 personas. Ya ingresaron alrededor de 400.000 y están trabadas en este galimatías que estamos describiendo alrededor de 300.000 personas más. Por lo cual en realidad esto no mueve el amperímetro de un sistema que está matando de hambre a los que ya están jubilados, pensionados, que como decíamos no cubren un tercio de su canasta de necesidades básicas y están aportando con su sufrimiento y su vida a ese superávit que suelen festejar las autoridades políticas. Te agrego a esto porque nosotros desde hace más de un año y medio venimos denunciando todo esto pero en el marco de una crisis humanitaria porque se sigue sin dar prestaciones de salud en tiempo y forma hay miles y miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas, hay una crisis brutal en el PAMI por la falta de médicos de cabecera que es el acceso al sistema en un tema que nos desnuda lo que tampoco la política hoy está tratando un sistema de salud totalmente colapsado es decir los médicos que han dejado su actividad o se han jubilado directamente no obtienen reemplazo y no porque se le niegue un ingreso o porque su haber sea demasiado malo sino directamente habla de la pérdida de recursos humanos los nuevos profesionales ya no se ascriben a atender en atención primaria y realmente esto genera esa tormenta perfecta que se lleva a la vida de los jubilados Continuando con las novedades del día a raíz de los feriados de junio el gobierno tomó la decisión de modificar la liquidación para los adultos mayores los jubilados y pensionados también percibirán el pago de la primera cuota del aguinaldo que equivale el 50% del mejor ingreso del semestre dicho extra se liquidará en la misma fecha en la que cobrarán sus haberes de junio por ende los adultos mayores con ingresos mínimos cobrarán 103.465 pesos y los beneficiarios que accedan a una jubilación máxima percibirán 696.225 pesos fechas de pago jubilados y pensionados cuando cobro en junio de 2024 según el nuevo calendario de pagos fechas de pago de pensiones no contributivas lunes 10 de junio DNI finalizados en 0 y 1 martes 11 de junio DNI finalizados en 2 y 3 miércoles 12 de junio DNI finalizados en 4 y 5 jueves 13 de junio DNI finalizados en 6 y 7 viernes 14 de junio DNI finalizados en 8 y 9 jubilaciones y pensiones que no superen los 207.000 pesos lunes 10 de junio DNI finalizados en 0 martes 11 de junio DNI finalizados en 1 miércoles 12 de junio DNI finalizados en 2 jueves 13 de junio DNI finalizados en 3 y 4 viernes 14 de junio DNI finalizados en 5 lunes 18 de junio DNI finalizados en 6 y 7 martes 19 de junio DNI finalizados en 8 y 9 jubilaciones y pensiones que superen la mínima lunes 24 de junio DNI finalizados en 0 y 1 martes 25 de junio DNI finalizados en 2 y 3 miércoles 26 de junio DNI finalizados en 4 y 5 jueves 27 de junio DNI finalizados en 6 y 7 y finalizando con las noticias del día el programa de atención médica integral PAMI implementará un nuevo sistema de recetas digitales para facilitar la obtención de estos medicamentos y servicios de salud para asegurar el bienestar de los jubilados y pensionados afiliados de esta forma el sistema se agiliza para que los beneficiarios realicen sus trámites en tiempo y forma siendo un segmento de la población que necesita inmediatez en temas de salud como es la nueva receta para jubilados de PAMI la receta digital de PAMI está diseñada con una serie de medidas de seguridad para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus medicamentos de manera segura y eficiente este nuevo formato se elabora y consigue de manera online con la firma electrónica del profesional facilitando la identificación del prescripte y el seguimiento del paciente además la receta electrónica no sólo será válida para la compra de medicamentos en farmacias sino también para la prescripción de estudios y tratamientos médicos el primer paso para utilizar esta receta es verificar si está activada esto se puede hacer de manera rápida y sencilla a través de la página web oficial de PAMI en caso de que la receta no esté activada se debe solicitar al médico correspondiente que la active para poder utilizarla jubilados PAMI como reclamar los medicamentos en las farmacias para retirar los medicamentos en las farmacias es necesario contar con la receta digital activada y llevar la documentación del interesado como el DNI es fundamental recordar que sólo la receta digital celeste activada es válida para la dispensación de medicamentos gratuitos e insumos por parte de PAMI este proceso asegura que los medicamentos se dispensen de manera adecuada y que sólo los beneficiarios legítimos reciban los productos necesarios así funciona la receta electrónica de PAMI la receta electrónica de PAMI será válida tanto para la venta de medicamentos en farmacias como para la prescripción de estudios y tratamientos médicos los profesionales deberán cargar las recetas al sistema digital de PAMI para que las farmacias puedan acceder a ellas la validez de estas recetas es de 150 días lo que proporciona un amplio margen para que los jubilados retiren sus medicamentos sin necesidad de recurrir frecuentemente al médico además el sistema de orden médica electrónica OME permite a los médicos emitir órdenes de prácticas médicas estudios complementarios y derivaciones de manera electrónica simplificando y acelerando el proceso para los afiliados sin embargo las farmacias y los establecimientos de salud deberán suministrar los medicamentos prescritos en cualquier formato de receta vigente ya sea en papel o digital gracias por visitar trámite fácil ya si el vídeo ha sido de tu agrado por favor considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!